Entre tu amor y el retumbar de tus latidos En una fiesta de mormonios y gemidos Envolvido y prisionero de un suspiro Ay, ay, eternamente fijo a sus perdidos No me importa equivocarte, ni jugarme la razón La poder profase o pecho, vender digo corazón Escúchame, yo te lo pido, la vida se me hacía tan fácil Y ahora estoy tan confundido, porque en tu cuerpo pequeñito Eternamente estoy perdido y tengo a Cristo del testigo Que te llamo por las noches para que duermas conmigo Escúchame, es demasiado, soy detinado a tu cuerpo El COVID, demorado y cobrido con mis besos Solo de pecho, como sofrido, mi alma quiero ser maldito Voy cayendo lentamente en un mágico delirio Si tú te llamo por las noches para que duermas conmigo Seduto perfectamente fracasado Podemos ser mejor también te apaixonado Es imposible engañar esa mirada Que después de unos minutos me secuestra a madrugada Con chiquito entre mis brazos morre a imaginación Se acedrea la fantasía y se impone la pasión Escúchame, yo te lo pido La vida se me hacía tan fácil y ahora estoy Estoy confundido porque es mi cuerpo pequeño eternamente Estoy perdido y tengo a Cristo de testigo Hoy te llamo toda la noche para que durmas conmigo Escúchame, es demasiado, soy tan adicto a tu cuerpo El compito, devorado y cobri lo con mis beijos Soy de bien, como suplico, mi alma sabe de tu alivio Voy cayendo lentamente en un maquito delirio Escúchame 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 Soy de bien, como suplico, mi alma sabe de tu alivio Escúchame Soy de bien, como suplico, mi alma sabe de tu alivio Voy cayendo lentamente en un maquito delirio Escúchame 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 Escúchame